Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues yo estuve dándole vueltas a ver qué podría ser lo primero que podríamos hacer. Y inmediatamente percibí que yo tenía un amigo maravilloso que se llama José Cholami y que ha hecho muchas cosas por este pueblo. Y yo creí que lo mejor que podía hacer para unir lo que era nuestro proyecto de trabajo con el pueblo de Candelario y que todos los candelarienses fueseis conscientes de que queremos trabajar con vosotros y junto a vosotros. Pues era tomar uno de los grandes iconos de Candelario, no siendo de Candelario porque José Cholera de San Sebastián. Pero ha hecho aquí muchas cosas. Me parecía que unía muchas cosas. Unía Candelario con lo exterior. Unía también todo el tema cultural y humanista. Y me pareció que era lo mejor. Y yo creo que es lo mejor. Es el mejor arranque. Entonces, hablé con Luis, sabiendo que Luis me iba a decir que sí, porque Luis siempre me dice que sí, que es muy bonito. Y enseguida, enseguida, pues planeamos esto. Pero planeamos esto de una forma distinta a la que se habían planeado antes todas las exposiciones de José Cholami. Y es que José Cholami era muy conocido como pintor de caballos. Y nosotros lo que queríamos enseñaros a todos vosotros es que José Cholami era un hombre renacentista. Era la excelencia. Porque era capaz de diseñar vestidos, de diseñar interiores, de bares, de hoteles, de hacer postales, de hacer cartelería, de tener un rato magnífico charlando con él en el jardincito, en la entrada, en el patio de entrada, y que dijera cosas. Él siempre decía, yo río poco, Felipe, pero yo soy uno y único. Y entonces decía cosas como esta, ¿no? Yo soy uno y único. No lo dice casi nadie. Y lo decía sin engolarse. O sea, me diferencio de los demás, pero espero los demás. Entonces, lo que intentamos, Luis y yo, en esta exposición, es enseñaros ese otro cosecho que casi nadie conoció. No el pintor de los caballos, sino el tipo que se sentaba en la terraza del bar y hacía unas boligrafías, o dibujaba unas bordas por la tarde sentado en la terracita, o le pintaba la pareja a un amigo. Entonces, lo que hemos escogido, las obras que veis aquí, quitando aquellas dos del frente, que sí son la obra por la que él se le conocía muchísimo, pues son trabajos que tienen mucho que ver con sus pasiones, con su sensibilidad, con la relación con la gente. En todas estas pinturas y estos dibujos hay expresiones de estado de ánimo que vosotros podéis ir viendo y podéis ir pergeniando. Es muy bonito. No puedo decir más que Josecho fue mi amigo, que fue un humanista convencido. Y para que este planeta tire adelante, todos tenemos que ser humanistas, tenemos que ser hombres entre los hombres. Él era un hombre entre los hombres. Josecho era la persona más elegante que yo he conocido, tanto en lo exterior como en lo interior. ¿Podéis ver aquel? Esa una calle ahí con su sombrerito. Ahí veis un poco lo que era Josecho. Josecho era un fumador empedernido como yo. Y fumábamos cigarros que nos lo fumían. Y era chulo, aunque lo hacíamos, era malo. ¿Y qué puedo decir más de él? Bueno, pues solo puedo decir que nosotros, desde mi punto de vista, creo que le debemos a Josecho. Tanto la gente de Candelario como sus amigos, le debemos a Josecho esto y muchas cosas más. Entonces, además de esto, a mí se me ha ocurrido una cosa, y es un papelito que os voy a leer. Le tengo aquí. SBC Solidario, Asociación Cultural y Organización No Gubernamental, propone al Ayuntamiento de Candelario El nombramiento de Hijo Adoptivo para Josecho, la amiguitizaba en base a los valores que se describen. Su alto valor humanista. Su impronta artística y cultural de alto calado. Su amor demostrado por Candelario y sus gentes. Su implicación constante en la vida de la villa. Su decidida voluntad de dar a conocer el nombre y las bondades de Candelario allá donde se encarga. El hermoso rastro vital que ha dejado entre los candelarienses y la decidida voluntad de formar parte activa de esta comunidad junto a su compañero Luis, elevando la calidad de su oferta hostelera con la construcción y el mantenimiento activo de la Casa de la Sala. Este documento lo arrancará el presidente de la Asociación Cultural de Sobradice, que soy yo, y os ruego que si estáis de acuerdo con él, lo firméis durante estos días de exposición y se lo hagamos llegar al Ayuntamiento para que en pleno vecina sea guiado. La propuesta de hoy, que puede ser, no sé si es una persona, es que nombréis a Josecho, hijo adoptivo de Candelario. Él se merecía ser de Candelario. Entonces esto, estará ahí. Y ahora para terminar y no ser pesado... Gracias. A Josecho le gustaba muchísimo un problema que yo escribí hace tiempo y yo siempre que lo leo, le veo al ladito. Y él me dijo que lo leyera. Luis, para ti y para sus hermanas. ¿Vale? Él es guapo y está con nosotros. Fijaos, todo esto que hizo son sus gestos y están vivos. Os lo leo y podéis disfrutar de la exposición. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video